Oye, quiero compartir algo con todos ustedes que tuve la oportunidad de vivir en lo que fue el PAX East 2024 Les voy a dar un poquito de contexto de cómo se da toda esta vuelta Esto ocurre cuando yo fui al E3 2019 Cuando yo fui al E3 2019, yo vi varias personalidades que son verdad que se distinguen en lo que tiene que ver con el gaming Y recuerdo que uno de ellos fue inclusive tan pronto llegué al E3, a quien yo vi fue a... Hey, soy Bill Trino de Nintendo, ¿verdad? ¿Sí? Es emocionante, ¿te vas a venir aquí mañana? Oh sí, estaré aquí Sí, todo un mes Oh sí, todo un mes Gente, cariño, esto es Bill Trino Gracias, muchas gracias Bill Trino, yo creo que era de los... en el tiempo de Reggie, él salía mucho en los Nintendo Directs Luego de un tiempo para acá, pues la YAR no sale más, pero hubo un momento dado que él salía Y nada, oye, yo me encontré con él, recuerdo que estuve a fuego, grabamos un miniclip en ese entonces para el 2019 Oye, para este canal de YouTube, y fue un palo En ese evento E3 yo conocí a varias personas de estas mismas personalidades Conocí a Kevin Kenson, conocí al hermano del fallecido, Paul Walker Y también conocí a Bob Wolf, el muchacho este, que es el flaquito que hace... que tiene el canal de YouTube que se llama Wolf Len Y él se llama Robert Pues nada, en ese entonces yo me tomé una fotografía con él Y recuerdo que eso para mí significó un montón, yo estaba bien emocionado Inclusive, me acuerdo que también en ese viaje, yo vi al presidente de Nintendo Que también tuvo la oportunidad de tomarme una fotografía con él ¿Qué pasa? Fast forward 2024 Pues cuando yo hago la gestión para poder ir al PAX, ¿verdad? Es que en esta ocasión, porque ya el ITRE ya no existe Pues recuerdo que yo estaba buscando a ver si esta gente iba para allá Obviamente el año pasado ellos habían ido Y yo quería saber si en este caso, este año, iban a ir Y de verdad, pues, obviamente ellos habían buqueado para ir para allá Y habían luego mencionado que iban a estar allí Obviamente Beat'em Ops y Wolf Len Este, hacían un podcast que se llama... que se llama Nintendo Podcast Pero Wolf Len se salió, el de Bob Wolf Él se salió, entonces nada más se quedó Beat'em Ops Que Beat'em Ops se llama Woodhawker Pues nada, cuento algo corto Yo sabía que yo sigo mucho esos creadores de contenido Yo creo que yo tengo como tres creadores de contenido favoritos Y entre los top tres está Woodhawker, que es el de Beat'em Ops Está Austin John Plays, que se llama Austin Y entonces está Wolf Len, que obviamente es el de Bob Wolf Pues nada, cuento algo corto Estoy en el PAX, entonces jueves estuve haciendo contenido Haciendo mi trabajo Y entonces viernes, haciendo mi trabajo y haciendo contenido Aunque no lo crean, veo que pasa de frente este Bob El de Wolf Len Y entonces yo digo, diadre, aquí está este muchacho Pues déjame aprovechar Porque se me había hecho bien difícil poder ver estas celebridades O estas personalidades, verdad, en todo el evento Porque PAX estaba bien lleno Entonces nada, espero que él termine de hacer un trabajo que está haciendo Y me acerco a donde su pareja y le digo Mira, yo tengo una foto, a ver si él me la puede firmar Que yo me tomé con él en el ITRI 2019 Y yo vengo y le enseño esta foto Mira que chulería Yo le enseño esta foto Y le dije, esta foto yo me la tomé con él en el 2019 Y a mí dice, ah, guau Pues nada, él termina de hacer su trabajo Y hace hacer que le dice Mira, este muchacho tiene una foto contigo del 2019 de ITRI Y nada, él se presenta Ah, ¿cómo tú estás? Y todo bien Y yo le dije, mira, que yo me tomé esta foto contigo Y me encantaría, a ver si tú me la puedes firmar Entonces, él me dijo Ah, perfecto, claro que sí Y como que me dijo, estás ready Y como que yo quería grabar cuando me la estuviese filmando Me la filmó Aquí está el autógrafo que está en la parte de arriba Y entonces, nada Nos tomamos una buena fotografía Que es la que están viendo en pantalla Súper emocionado Porque en verdad yo soy bien hype Yo no tengo eso No tengo problema de dejar saber que es la que hay Entonces recuerdo que también en el ITRI 2019 Como les comenté Yo tuve la oportunidad de ver a Viltrine Que en este caso él no fue para allá Pero tuve la oportunidad de conocerlo en el ITRI 2019 Y también conocí a Kevin Kenson Que este es otro de las personalidades Que yo en un momento dado en el ITRI También conocí Pues nada, yo me imprimí esas fotos Por si me encontraba con este corillo Pues yo tengo las fotos ahí para que me las filmen Pero nada, obviamente Lo único que pude ver de este corillo Pues fue a Robert Que se llama Robert K. Woofden Entonces, ¿qué pasa? El sábado Ellos iban a tener un signing booth En el booth de Retroware Y entonces era a las 12 del mediodía Y ellos sabían eso de antemano Porque estaba bien pendiente De los podcasts que ellos hacían Y ellos lo habían anunciado En sus redes sociales Nada Yo llegué primero allí Pero realmente fui el segundo en fila Porque otro muchacho se fue al frente Y yo como que no tengo problema con eso Y hice mi gestión Pero yo realmente fui el segundo en fila Nada, yo me compré Algo bien chévere Que déjame Quiero mostrarles lo que yo me compré allí Que fue algo bien sencillo Pero que para mí significó un montón Oye, y esto fue Esta tacita que está aquí Que es de Non-Tendo Podcast El que sabe de Obviamente Si le gusta el tiempo Contenido que ellos preparan Pues en este caso Piremops Hace lo que es el ¿Verdad? El El Non-Tendo Podcast Y pues nada Bueno, de verdad Que Esto fue una de mis inspiraciones Para hacer lo que es El Nintenderos Podcast Este Y obviamente pues Nada Yo vi esta tacita Y yo estaba loco por comprarme Una que ellos las estaban vendiendo Pero No había tenido oportunidad La verdad Y entonces la vi allí Estaba en 12 dólares Y yo dije Ay, ¿qué? Yo la quiero y yo me la llevo Pues nada, me la compré En verdad Esto fue un recuerdo para mí Este es el batch De Pax Y soy de tremendo evento By the way Nada, en la experiencia Básicamente Pues ellos fueron bien amables Bob llegó un poquito más tarde De que Piremops Piremops, ¿verdad? Wood estaba allí ya hace rato Como a las 11.45 Y él había llegado Pero entonces O sea, a las 12 Flat Literalmente Llegó Bob Wolf Y entonces nada Yo fui el segundo en fila En verdad me trataron súper bien Yo les había hecho a ellos Unas figuritas en 3D printing De A Biremops Le hice un Squirtle Que tenía grabado Woodhawker Y entonces Al de El de Wolf Pues yo le hice un Gengar Que decía Bob Wolf La verdad es que No sé si se quedaron con ellos O lo votaron o no No tengo idea Pero de igual manera Pues yo estaba bien contento Porque los había podido conocer Y En ese mismo día Así mismo Literalmente Le estoy siendo honesto Yo me había llevado El Nintendo Switch Por si se me daba la oportunidad De jugar con alguien O intercambiar Frenk o lo que sea Pues me lo llevé Pero el que yo me llevé Fue el Nintendo Switch Lite Ok Y estando allí Hablando con el muchacho Que se me había ido al frente Me dice Ah chico Yo quiero que ellos me firmen Esta consola Y él tenía una consola parecida A lo que era Este tipo de Nintendo Switch Lite Y yo dije Ah pues sabes que Oye Yo tengo mi Nintendo Switch Lite ahí Yo le quito el cover Y que me lo firmen Por la parte de atrás Y efectivamente Cogieron y me lo firmaron Mira Esas marcas que tú ves ahí Eso fui yo En la emoción Tan pronto me lo firmaron Que cogí el 3D Así Digo El Nintendo Switch Lo cogí al garete Y emocionado Y nervioso Y lo manché Tan pronto me lo dieron Obviamente yo no había conocido A Woodhawk A quien conocí Era Bob Wolf Este Ya lo había visto El día anterior Así que cuando él me vio Fue como que Dime lo que está pasando Y todo bien Que se yo Ah y recuerdo Que él le dijo A Woodhawk Que él le dijo Mira Este fue el muchacho Que me trajo la foto Que me había visto En el E3 2019 Y yo hice como que Ah O sea como que Cuando él se lo comentó Como que He's the guy That I told you That he bring a photo From E3 2019 Y yo me quedé como que A ver que duro En verdad Se acordó So Nada Baby para mí Es algo que significa muchísimo Y yo súper contento Entonces la vuelta Yo les había dado A cada uno Una tarjetita Una tarjetita mía Que decía Este Verdad que Mi información De Carián De Carián Gamer Y toda la parte de atrás Tiene el Gameboycito Y tiene para que lo escaneen Y en el video Que están viendo Ahora mismo sale Este cuando Woodhawk Se lo echa Como que al bolsillo Está como que en la billetera La pone ahí Y yo dije Contra por lo menos No la boto Se la echó el bolsillo Y que par de cool Obviamente Esas son Personalidades En la industria De videojuegos Que están Súper arriba Montados Y son gente Bien importante Pero la verdad Es que para mí Aunque no lo crean Esa era yo creo Que una de mis metas Principales En este viaje Hocker En Boxington Estoy contento No puedo hacer No puedo decir por nada Y me firmaron Me firmaron Aquí en el de Sonic Aquí está Y entonces Woodhawk Aquí estamos Verdad Súper agradecido Este día para mí Es un wrap up Así que Los quiero Los dejo Gracias a todos Me voy a llorar Déjame Déjame El evento de Pax Es un evento increíble Es un evento Que tiene una similitud Parecida a lo que es El Comic Con Pero con toda honestidad Tiene su propio universo Y yo creo que Es más enfocado En el gamer No tanto en cosplayer Y no tanto en exhibidores Si obviamente Hay promotores Y hay exhibidores Y tú compras cosas Y toda la vuelta Claro que sí Es más enfocado En estos Gaming developers Que son indie Que lo que quieren Es que tú vayas para allá Pruebes su juego Hagas contacto Y que maybe cuando sacan Pues los puedas luego Verdad Comprar Y apoyarlos Y toda la vuelta Yo creo que el enfoque de Pax Mayormente es ese Aunque estaba el bug de Nintendo Y estaba el bug de Final Fantasy XIV Y estaba el de Barclays Y Pax of Exile Y estaba ahí hasta Limited Run Y toda la vuelta Pero creo que lo más importante Real del evento Era eso Y eso es siempre Lo que ha distinguido Lo que es Pax El frío está brutal En esa época Pero ahora El año que viene En el 2025 Va a ser en mayo Así que Aún no estoy decidido Si voy o no voy Pero yo creo que mayo Es un mes más cómodo Y me da más tiempo Poder ponerme Como que set Para el viajecito Así que yo creo que Probablemente me tire Así que Oye Le estoy bien honesto Y bien sincero El tú salir A conocer gente En Estados Unidos ¿Verdad? Me refiero a La misma comunidad Que tú miras por YouTube Es algo bien importante Y a veces Hay que hacer ese sacrificio De tal vez Ahorrarse un par de dinero Para ir a estos eventos A también apoyarlos Para ir a la misma vez También tú salir De lo mismo De siempre Y verdad Asistir a eventos Que son también De notoriedad En Estados Unidos Aunque tengas que viajar Y hacer ese sacrificio De dinero Pero vale la pena De verdad De verdad De todo corazón Vale la pena Yo no me arrepiento Para nada Yo apoyo todos los eventos De Puerto Rico Y siempre voy a ir Lo más que pueda participar Voy a estar presente ahí Pero En el caso de Pax Era algo que hace años Quería hacer Y lo logré Y de verdad Que se me hizo bien 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 brutal Fue un viaje Que de verdad Descansé Vacilamos Con muchachos de DXP Y mi compañero CJ Que también hizo los arreglos Para poder ir conmigo Y acompañar a CDWinman En toda esta vuelta La pasamos súper brutal Así que No lo voy a olvidar nunca Tengo esto firmado Por esta gente Yo creo que este Este Switch Lite Va a estar conmigo Forever Este Y obviamente Luego voy a hacer Un pequeño marquito Para poner toda la foto Y toda la vuelta De con las diferentes Poquitas personalidades Que me puedo tomar fotografías De todo este tipo De personas Que uno realmente sigue Y que han sido también Una inspiración Para nosotros Porque para mí En lo personal Lo que es Beat'em Up Lo que fue RG35 Lo que es Kevin Kenson Lo que es Booth Pues son gente Que verdaderamente Yo me he inspirado mucho Para yo poder hacer Mi propio contenido A mi manera Y llevarlo al nivel Que hoy día lo tengo Así que Nada Eso lo quería compartir Con todos ustedes Mi experiencia en el PAX Recomendado Muy buen evento Y verdaderamente Vayanse ready corillo Porque pueden tener La oportunidad De conocer a alguien así Y me dice que te gacete El Switch Saca la que hay Papi Soy un estado planificado Eso fue última hora Y de verdad Que fue lo mejor Y que agradecido Con los auspiciadores También Que me ayudaron A hacer el viaje A la gente De Hobby Corner Calorina A Alex Ramírez De Tu Planta PR Y Banditec Que fueron los tres auspiciadores Que nos ayudaron a mi Y así A hacer este viaje Para poder Verla También tener ese pequeño alivio Y porque obviamente Todo cuesta Pero con vaqueo Como los auspiciadores Que tenemos Pues de verdad Que siempre agradecido También con ellos Así que Hasta aquí los dejo corillos Espero que les haya gustado este video Cuéntame si tienes alguna experiencia En conocer a alguien importante En la industria Como por ejemplo Jambos Giga Entonces corillos Que como ha sido tu experiencia Si has conocido a alguien así Y déjame saber en los comentarios Así que Los quiero mi gente Los dejo Se me cuidan Bye